de los Simpsons de Larreta, se me va a acordar, pero antes... Por favor, yo lo tengo anotado. Hubo algo muy complicado, muy complicado, porque está a punto de embarcar, pero vamos a juntar, vamos a achicar la grieta, en este caso, entre francés, radicado primero en Uruguay, después en Argentina, que eligió el asado uruguayo en su momento, no vamos a polemizar con él. Compartió una gran noche hace poco con él, pero vi la escena con Ronnie, tremendo. Ah, le dijo Amarete. Amarete, le dijo, Amarete de manzanas, se hizo muy tenso, Cristóf. Andy, te saluda. ¿Qué tal, chicos? Bonjour, ¿cómo se va? Me van a cagar a pedo, porque no puedo filmar, estoy por detrás de avión en este momento. Muéstralo, muéstralo, que lo estoy viendo. ¿A dónde te vas? Me voy a San Martín. Ah, está bien. Ah, San Martín de los Andes. Me voy a Juin de los Andes, un festival que me va a castellar dos sabores, y bueno, me estoy yendo a antes para ver un poco cómo está todo. Estoy un poco estresado porque me acaban de puchear, pero bueno. Bueno, tranquilo, no te estreses. Muy cortito, está con Ronnie, estamos acá. Fue tremendo las imágenes, y bien fue hace mucho, las vimos ahora muy fuerte. ¿De qué? Yo lo que digo es que yo digo que Cristóf es un gran maestro de la improvisación. Creo que fue una idea de él a la que yo me sumé, y estoy muy agradecido de la repercusión que tuvimos. Ah, pero es que entonces es todo actuado. No, que él podría haberlo hecho más soft. No sé, decilo vos, Cristóf. Es que frente a un actor mejor que Chaplin es difícil resistirse a cagarlo a pedo cuando está así. ¿Viste los saltos que pega? Las miradas que te tira. Es imposible resistirse a cagarlo a pedo. Igual, 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 que con usted que me miró con el ojito, tipo, me está jodiendo en un chiste, ¿no? Tipo, me quiso ubicar, pero después se dio cuenta que no. Sí, lo vi a dudar, lo vi a dudar. Sí, sí, sí. Fue muy, muy, muy buena la experiencia. Me da cosa que sacarte tema porque estás subiendo al avión. Sí, dejámoslo, dejámoslo. Cuando vuelves... No, está muy bien. Te invitamos, Cristóf, cuando vuelvas te invitamos. Te invitamos al piso y charlamos un rato. Dale, dale, es cuando gusten. ¿Ya terminó? No, pero es por vos, porque estás a punto de embarcar, entonces te cortamos. Pero no, que la segunda que me cagan a pedo apago y listo. Cuando me dicen... Ok. Te voy a decir que viví un momento muy tenso en la cocina cuando no me gratinaba y después en la devolución. Porque no es que solamente fue el momento de la devolución. Eso es lo lindo del formato, ¿no? Porque no se trata de comida, se trata de... De ver un hombre estresado esperando que le gratine. No, bueno, pero se trata de ciertos parámetros, la exigencia, tratar de llegar a un nivel para ser aceptado, la exigencia de un jurado en la devolución, competir con otros. Es un poco la vida, por eso te digo, ¿no? Eso es lindo del formato. Igual que conté que el señor Arias, cuando se quejaba de su horno, que cada dos minutos se abría la puerta del horno y cualquier uno que abrís cada dos minutos se le va el calor. Ah, vos decís que está con la ansiedad, como que apretaba el botón del ascensor diez mil veces con la esperanza de que el ascensor llegue más rápido, pero no pasa, no funciona, sí. Ronnie Arias lo descubrí así, es así. Es así. Es precioso. Claro, y así no te va a gratinar nunca, Ronnie. ¿Aprendiste algo de cocina con Christophe? Sí, aprendí a hacer una salsa vermés. Vermés. Impresionante. Uy, cariño. No, pero tú me cocinaste bien, en general. Te gasté un premio, creo, ¿no? Sí, 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 no, y llegué muy adelante también dentro del formato. Qué grande. Pero vos que hiciste varios Masterchef, ¿qué es lo más difícil? Porque sé que tienen un montón de reglas. Es que yo, justamente, no seguía mucho las reglas, soy bastante espontáneo. Entonces, tengo un personaje como Ronnie Arias, o como Abigail, que estaba en Uruguay, o otros personajes en los Masterchef que hice acá, que no eran celebrity, te guías por la persona que te des enfrente para saber cómo le vas a hablar, sabiendo que tenés que tener un tenor de intensidad para el programa. No es así, o sea, no vamos a escondernos. Y, pero, con los años aprendí a fijarme quién estaba frente a mí. Después, como se edita, como se ve, a mí me importa un pepino. Me van a cagar a todo en cualquier momento, chicos. Bueno, no queremos que te caigan a pedo. No, pero no se va a dar cuenta de nada la chica. Está tan ocupada que le voy a pasar mi boarding pass y listo. Ah, para si juego, un segundo. Estamos entrando a un avión con Cristóbal. Sí, es eso. Pero, como se dice, no, en general te guías por la persona que te des enfrente también. Yo, con los años aprendí a ser más receptivo a quién estaba y hasta dónde llegar. No sé cómo hubiese sido mi presencia si hubiese hecho Masterchef Celebrity full time, pero estos dos días que pasé grabando estos dos programas han sido... Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. No, por favor, un segundo. Gracias. Han sido realmente maravillosos. Pasé un momento único con gente de los medios uruguayos. Perdón, no, me muevo como puedo. No, estuvo Masterchef Celebrity Uruguay, Cristóbal. Lo que pasa es que acá hizo mucho. En Uruguay. Acá hiciste Bake Off, hiciste el primer Masterchef también, hiciste mucho acá. Sí, no, pero además el ambiente que había en el set estaba muy, muy agradable. Yo me divertí mucho. Tuve una especie de panic attack al momento de entrar a... Pánico escénico, al momento de entrar la primera vez en la puerta, se lo cuento ahora, pero nadie lo sabía, porque hace mucho tiempo que no hacía ese tipo de televisión y entré a entrar al set o al estudio, me quedé como helado. Frisado. Pero estaba solo, frisado. Y cuando entré a saludar a todos, se me fue enseguida y bueno. Bien, bien, bien. Cristóbal y sus compañeros de grabación, que fueron realmente gente muy divertida, la pasé muy bien, me relajé enseguida y hice mi trabajo de jurado. Bien, excelente. Bueno, Cristóbal, andá, entrá al avión. No, no me gusta, no me gusta hablar ahí, que estás por detrás del avión. Está entrando, chicos. Un abrazo, Cristóbal. Un abrazo grande, chicos. Chau, 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 chau. Que disfrutes. Un abrazo. No, y aparte... Cristóbal Kivouni. Kivouni. Pero, perdón, ahora pregunto por... No tengo idea por qué... Reglamentación aeroportuaria. ¿Por qué no se puede filmar? ¿Se puede? ¿Cómo no se va a poder? No sé. No, te dicen que tenés que apagar el teléfono ahora, ¿eh? Sí. ¿En qué momento? Sigue en el avión, cortale. Pero, perdón, ¿en qué momento hay que apagar el teléfono? No, en el despegue hay que apagar. ¿En el despegue? No, pero cuando entra la gente, cuando se hace el tema del boarding pass y todo, se supone que no deberías tener el... ¡Chau, Cristóbal! ¡Chau, Cristóbal! ¡Chau, Cristóbal! Que no deberías tener el teléfono. Por privacidad de los otros que están subiendo, supuestamente. Es como que tampoco te pueden decir quién está arriba del avión. Bueno, pero igual se enfocaba a él. Sí. Pero está bien, no sé. No sé cómo... Pero, viste, es la privacidad... Sigo sin entender por qué. Es lo mismo que cuando vos preguntas... Ya tan rápido, boludo. Sí, tan rápido. O sea, suponete que Cristóbal estuviera charlando por videollamada con la mujer. No sé, pero si vos preguntas quién, si tal pasajero está en el avión, te dicen que eso es información privada. Igual que si preguntas en un hotel si hay una persona. O sea, se supone que... Está, pero en el hotel podés hacer videollamada. Por eso no te termino de entender, no entiendes. Pero se supone que podemos...